hola bienvenidos a mi canal logan excel hoy vamos a aprender a elaborar estos template para nuestro dashboard vamos a meternos a una página de diseño llamada figma y que nos permite poder crear diferentes formas y darle mejor resolución a nuestro template combinando colores y creando excelentes diseños para nuestras plantillas de dashboard si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte y compartir mi nombre es serc ávila y comenzamos bueno vamos a comenzar aquí les traigo este nuevo tutorial en vídeos pasados ya elaboramos este dashboard de vendedores pero en este vídeo no explique cómo cómo podemos hacer este tipo de templates bueno en este tutorial vamos a crear estos templos que simplemente son formas combinadas con distintos colores y que esto nos ayudan a tener un mejor impacto a la hora de colocar nuestros datos contar una historia y darle una presentación con mayor impacto bueno si no han visto este tutorial les dejo la liga para que vayan a ver este vídeo ahí les explico cómo elabore este dashboard y después regresan a ver cómo hacemos este template vamos a abrir una página una página que encontré muy interesante para poder crear este tipo de template se van a google y van a teclear figma así se llama no esta página es un editor de gráficos vectorial y la verdad está muy completa de manera gratuita nos da muchas herramientas y lo mejor de todo es que tiene una mejor resolución que si lo hacemos en powerpoint tenemos que hacer sesión en este caso si ya cuenta con una cuenta de google lo enlazan y ya les va a habilitar lo que es figma o si no crean un usuario sin problema una vez que ya tienen el usuario vamos a crear un nuevo archivo en este caso vamos a ir a este pequeño ícono vamos a dar clic aquí y aquí vamos a tener lo que es nuestro lienzo vamos a ver una medida vamos a escoger el tamaño del lado superior tenemos que escoger el frame y al momento de escoger el frame nos da los diferentes prototipos tamaños o medidas que ya vienen por default podemos escoger la medida de cualquier iphone una tablet un ipad vamos a escoger una de escritorio en este caso la de un tamaño yo escojo 1280 x 720 en este caso este de televisión bueno este va a ser nuestro rectángulo donde vamos a empezar a colocar nuestro templo bueno vamos a darle un fondo vamos a inspirarnos en este mismo dayork y ya lo tenemos en este template vamos a ver que este template tiene un fondo de color negro vamos a empezar con eso vamos del lado derecho aquí donde dice fill vamos a darle este tono para los que tienen acostumbrado a colocar un código de qué colores aquí les aparece el 14 13 13 vamos a colocar este color este va a ser nuestro fondo de color negro y el siguiente paso es crear esta barra vamos al lado del superior y escogemos un rectángulo vamos a darle un tamaño considerable vamos a ahí está más o menos la ventaja que también tiene este tipo de programas es que se ajustan de tal manera que no no nos salimos de las medidas y es muy fácil empezar a crear este tipo de forma no bueno vamos a darle ahora un color si queremos igualar cualquier tipo de colores en este caso vamos a voy a copiar esta forma de excel y lo voy a pegar aquí con control v y vean acabo de pasar esa forma para acá lo único que quiero es colocar el mismo color que tengo de esta forma entonces vamos del lado derecho aquí en fill viene un gotero este gotero nos permite crear copiar el mismo color que queremos que represente en este caso este color que es ff2 f2 f62 voy a borrar este simplemente me ayudó para determinar la forma ahora vamos a empezar con los otros cuadrados si quiero determinar también este color lo voy a pegar aquí nada más para que vean el color vamos a agregar otro rectángulo ustedes consideran el tamaño realmente no hay tanto problema porque al final lo podemos editar y vamos a copiar otra vez el fill este mismo color vamos a utilizar el gotero y listo no ya tenemos el color este lo ponemos de este lado y el siguiente paso es darle esta pequeña forma donde tenemos la separación o este efecto donde tenemos dos formas que embonan vamos a copiar voy a dejar apretado el botón alt y arrastramos para crear una copia en esta segunda copia voy a cambiarle de color para distinguirlo vamos a ponerle un color blanco nada más y si se dan cuenta la forma original de mi template tiene esquinas redondas aquí tiene unos puntos en cada esquina de mi cuadrado lo vamos a seleccionar y vean lo que pasa se hacen grandes o se hacen pequeños las esquinas vamos a colocarle un radio de 41 lo mismo para el blanco 41 ahora para que quiero dos dos iguales este segundo que hicimos vamos simplemente a hacerlo un poquito más pequeño y para que nos quede de tal manera que nos pueda representar este pequeño espacio lo vamos a colocar aquí se centra y vean lo que pasa tenemos esta pequeña forma que va a quedar así lo que vamos a hacer es combinar las dos formas vamos a seleccionar las dos formas y del lado del menú hay una parte que nos dice insertar selección pero lo voy a dar control z antes de dar es inserción vamos a hacer otra copia dejamos apretado alt ahora sí partimos con el original escogemos intersección y ya tenemos la forma individual que esta es la que se va a colocar aquí ahora en la otra que hicimos la copia escogemos sustraer selección y de esta manera tenemos las dos formas el pedacito y el otro cuadro original ahora regresando a nuestro dashboard vemos que son dos colores que representa el dashboard vamos a hacer la selección hacemos dos copia y en el segundo vamos a colocar otra vez el fil y escogemos el color rosita y para los otros vamos a copiar si queremos representar tal como está nuestro color pues vamos a escoger lo que es la cuenta gotas para igualar exactamente el mismo color este ya no lo necesito este que lo que dejamos blanco también lo colocamos de ese mismo color tenemos aquí los cuadro tenemos aquí los cuadros nada más los centramos y ya tenemos tres cuadros así como nuestro template tenemos que llegar a este tipo de template pero vamos a agregar otro rectángulo este va a ser un poquito más largo este va a ser un poquito más largo las esquinas las vamos a poner las habíamos puesto en 41 y en el fil recuerden que tenemos que tener el mismo tono 38 y de esta manera tenemos los principales cuadros de nuestro template a como lo tenemos originalmente por último podemos agregar esta pequeña línea vamos a insertar una línea aquí está y lo dejamos y lo dejamos de tal manera que nos quede derecho también podemos agregarle el grosor aquí en el stroke vamos a colocarle 5 y le cambiamos el color y vean tenemos ahora sí las mismas los mismos colores que en nuestro template ok faltaría ahora lo que son los botones vamos a insertar un elipse y dejamos shift apretado para que sea un redondo perfecto ok hacemos otra copia y vamos a ver que en el template o en el dashboard original tenemos tres botones vamos a empezar con este botón usar el cuenta gotas que sea este color y vamos a escoger lo que es la línea de nuestro círculo en el stroke vamos a escoger otra vez el color rosita y podemos cambiarle también lo que es el grosor vamos a ponerle un 3 y listo ya tenemos el botón igual a nuestro dashboard vamos a hacer una copia y la ventaja que también tiene este tipo de páginas es que podemos darle zoom y la calidad no se pierde vean como la resolución al alejarnos o al acercarnos nos da una excelente resolución vamos a hacer el último en este caso el botón de color rosa vamos a ponerle film de mismo color y aquí donde viene otra pequeña herramienta que nos va a permitir darle diferentes formas o crear nuestras propias formas al escoger vamos a escoger editar objeto y podemos estirar un poquito vamos a estirarlo aquí y listo vean de esta manera tenemos un piquito vamos a darle otra vez un tamaño más pequeño vamos a darle ya que terminan de editar cualquier tipo de forma le damos down y listo ¿no? tenemos los botones listos para nuestro dashboard entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es que si ya terminamos nuestro dashboard voy a copiar aquí la foto vamos a hacerle un poquito pequeña vamos a agregarle un texto también se le puede agregar texto vamos a poner aquí logan excel vamos a cambiarle el tamaño lo seleccionamos y aquí donde dice text le podemos colocar o ponerle un 40 también le puedo cambiar el tipo de fuente en este caso tiene íntegra a mí me gusta una que se llama bebas ya que tenemos nuestro template o la manera de cómo lo queremos representar ya está todo centrado del tamaño que queremos ahora del lado derecho viene una opción que se llama exportar vamos a darle exportar y nos permite crear un archivo en formato png jpng sbg o pdf vamos a escoger sbg esta es la que nos da una mejor resolución y vamos a exportar se está exportando vamos a mis descargas sería este archivo y vamos a ver cómo se ve al momento de ponerlo en cualquier archivo vamos aquí al excel vamos aquí en la parte blanca vamos a insertar imágenes este dispositivo en este caso fue este archivo número 2 insertar vean cómo ya se descargó vamos a darle la ventaja de que tiene utilizar este tipo de templates en esa página es que al momento de ajustar el tamaño no se pierde la resolución vean cómo se ajusta el tamaño o lo podemos bajar pero la calidad de la imagen sigue estando excelente entonces vamos a colocarlo más grande aquí nos centramos y vean listo nuestro template para colocar todas las métricas las gráficas segmentadores o todo aquello que quieren representar dentro de su espacio que al final les va a quedar este dashboard con una de paleta de colores muy representativa o muy vistosa y pueden crear diferentes estilos colores y quieren también pueden cambiarle al amor no quieren ese tono rosa pueden cambiar el tono vamos a utilizar otro y cambiamos todo y cambiamos todo listo miren qué bonito quedó nuestro dashboard al momento de simplemente cambiar el otro color lo podemos volver a exportar lo abrimos en nuestro excel sería el 3 vamos a colocar la boca abajo y listo tenemos un dashboard a lo mejor lo queremos de este color podemos cambiar otro tono y listo para cualquier dashboard de manera automática espero que les haya gustado este nuevo tutorial y puedan aprender a crear sus propias plantillas sus propios templates para sus dashboards déjenme en los comentarios si les gustó este nuevo tutorial si quieren que elaboramos otro template de mi parte sería todo y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima